Bienvenidos a tu canal El Nuevo El Salvador, muchas gracias a todas esas personas que siempre llegan a mi canal, de verdad, muchas gracias por todos esos likes, suscripciones y activando la campanita que me ayuda bastante. Sí, señores, la toparon al cerco a Anabel Belloso por andar llamando mentirosos a los diputados del oficialismo y pues le sacaron pruebas que la mentirosilla es ella. No, ahí mismo en una cosa tan sencilla que aquí se van a dar cuenta, mintió y si mienten en cosas sencillas, ahora imagínense en todo lo demás. Bueno, están tratando de aprobar el presupuesto general de la nación y no están de acuerdo, pues porque dice que el presupuesto del gobierno este y todo lo que ha hecho anteriormente, no sé cuál, porque solamente ha hecho dos. Dice que no priorizan las necesidades del salvadoreño normal, común y corriente. Pero bueno, eso es lo que dicen ellos. Nosotros pensamos que sí, porque la seguridad es lo primero. Y salud después igual. Pero bueno, vamos a comenzar escuchando a Anabel Belloso. Pónganse cómodos, no olvides tu like que me ayuda bastante. Vamos por el video. Responde a poner atención a las demandas de la gente. Escuchábamos en la intervención anterior, no sé si es que traicionó el subconsciente o fue error, pero decir que no importaba lo que la gente piense o que lee, que iban a aprobar esto, cuando deberían prestar atención a lo que la población espera que responda la asignación de presupuesto para el próximo año. La prepotencia está en ustedes. Y no solo en este tema, es parte de su día a día, de su discurso. Creerse que la saben todas de todas, que están actuando siempre de la manera correcta, cuando allá afuera hay una realidad de la población que se truena los dedos por llevar que comer a su hogar, que no tiene para dar alimentos a su familia, que anda corriendo y escondiéndose para que no le quiten la venta, despegue económico para quién, lo vienen ofreciendo desde el Bitcoin. Tienen todavía la desfachatez, el descaro de seguir asignando dinero a un tema como el Bitcoin. Hasta lo mencionan ahí en el dictamen, de manera subrayada, cuando es algo que la gente les dice que no quiere, que no le resuelve a la población el no tener que comer cada día. El ser un despedido de manera injustificada de los más de 20 mil que ya lleva la suma de despidos en este periodo de gobierno, más los otros del sector privado por el cierre de empresas que también se hacen de conocimiento público día a día. Claro, el presupuesto debería reflejar esas prioridades del pueblo, pero ¿cuáles prioridades realmente está reflejando en la asignación de los recursos? Mentirosos, esos son. Mentirosos han sido cada uno de los presupuestos que han traído desde su gobierno a aprobación de este pleno legislativo. Y este presupuesto lo refleja, así como lo ha reflejado cada uno de los otros presupuestos que desde su gobierno se ha traído a aprobación de esta asamblea legislativa. Y por respeto y responsabilidad a usted, población salvadoreña, claro que vamos a alzar la voz y denunciar estas cosas y evidenciarlas. Porque si no, solo queda en la propaganda el discurso mentiroso de aquellos que utilizan la mentira y la difamación para engañarles a ustedes. Y hablo específicamente del oficialismo. Bueno, en pocas palabras, ya lo que quiere decir aquí es que el presupuesto general de la nación es mentiroso, que no llena las necesidades de la población. Bueno, yo creo que las comisiones les puedo decir. Ahí se dice que el 40 al 45 por ciento más o menos de todos los rubros va destinado a salud, educación y seguridad. Yo creo que si eso cubre casi la mitad del presupuesto o un poquito menos de la mitad, pues yo pienso que se está cubriendo muchas necesidades del pueblo. ¿Verdad? Porque necesitamos salud, mejores cosas, mejores hospitales que se vengan para el año que viene. Necesitamos que se siga con la seguridad. Así que, pues, no sé qué otras cosas que hiciera esta persona que le agregaran al presupuesto. O sea, siento que son unas partes primordiales que necesita el ser humano. La comida, la salud y el trabajo. ¿Verdad? Y más que todo, pues la seguridad. Porque sin seguridad, como ellos decían, que con la seguridad no se come, ¿no? Sí. Y no se puede ni trabajar. Pero bueno, ella al principio, como les dije, estaba diciendo que Sueci Callejas era mentirosa porque antes de eso no les puse eso porque Sueci Callejas duró 35 minutos hablando y eso lo voy a hacer en otro video porque le estaba contestando y la estaba llevando a Claudio Ortiz. Entonces, otro video, pero ella estaba diciendo aquí que mintiendo de que Sueci Callejas había dicho que no le importaba el pueblo si le gustaba. Bueno, y si no, no, ellos lo iban a aprobar. Bueno, aquí me la van a, me la van a, me la van a pelar la cara por mentirosa, pues, llamando a los diputados mentirosos cuando ella es la mentirosa. Escuchemos. Presidente, aquí hay varias cosas. Está claro que como siempre aquí la asamblea se parte en dos, o sea, una gran parte aquí de este lado, una partecita por allá, con los puyabotones del no. Porque todos puyamos botones, eso lo estoy aclarando, pero ellos puyan el botón por el no para las cosas de la gente. No hay otra forma de votar, señores de la chiquitinada, puyan botones por el no. Fíjense, presidente, que me dio un poquito a la tarea, voy a hablar del presupuesto también y, por supuesto, que cuenta con mi voto, de desenmascarar porque ocupan estos micrófonos para venir a mentir. Y se me ocurría, por la palabra que se parece, porque yo, yo soy, yo soy bien, soy bien optimista, presidente. Yo ando queriendo que al señor analista político, André Oliva, le quitemos un título que no merece. Pero con ese título, señor presidente, creo que pudiéramos instaurar otro para acá, para los señores, y se los pudiéramos dar a varios de ellos, que sería el título de hijo mentirosísimo del Salvador. Y varios tuvieran ese título de mentirosísimo. Quiero, antes de avanzar, poner, esto es lo que dijo una diputada del FMLN cuando empezó su intervención. Espero que se logre oír bien. Escuchábamos en la intervención anterior, no sé si es que traicionó el subconsciente o fue error, pero decir que no importaba lo que la gente piense o que lee, que iban a aprobar esto, cuando deberían prestar atención a lo que la población espera que responda la asignación de presupuesto para el próximo año. Ok. Eso es lo que dijo la diputada. Se refiere a una intervención de la vicepresidenta Suecia Callejas. Lo traigo, presidente, porque lo bonito es desenmascarar si nos mienten en esto. Dice que la diputada dijo que no le importaba al pueblo salvadoreño, vea. Si nos mienten en eso, ese es el problema de la chiquitinada. Vienen con un montón de argumentos que, por cierto, presidente, en asambleas, en otras legislaturas de hace mucho, tal vez, no estoy proponiendo que así sea, pero había un límite, vea, porque, pucha, chicas, están enamorados del micrófono, no paran, vea. Pero, mienten. Fíjense, esto es lo que dijo la diputada Suecia Callejas. Este es el presupuesto general de la nación. La nación, estamos hablando de El Salvador. Su no es para los salvadoreños, no es para nosotros. Su apatía en esta votación es para los salvadoreños, no es para nosotros. Nosotros no necesitamos, como bancada, no necesitamos sus votos. De todas maneras, nosotros vamos a aprobar este presupuesto, gracias a Dios y al pueblo salvadoreño. Para darles el ubicatez, dijo que no necesitan sus votos. Ustedes son los que no les interesan, no el pueblo. A nosotros nos interesa el pueblo. Yo digo para que paren de mentir o les creamos el título de verdad de hijo mentirosísimo de El Salvador. Y fíjense que qué curioso. Este presupuesto, con un par de datos nada más que quiero dar, presidente, tiene una brecha presupuestaria de un poco más del 3%. Porque dicen que de los 9 mil millones hemos metido más de 2 mil millones para préstamos, vea. De estos, deuda de estos no tiene nada que ver. Ubíquense, somos responsables y las tenemos que pagar. La brecha es de un poco más de 330 millones, 3.7%. Pero en el 2015, que gobernaba el FMLN, qué raro, vea. 4 mil 800 millones era el presupuesto y la brecha era de más de 600 millones de dólares. O sea, más del 13%, presidente. Si no hay peor ciego que el que no quiere ver. Lo que pasa, y gracias a Dios, presidente, es que ya no les cree la población. Cuando ellos hablan de ese país, si fuera verdad lo que están diciendo, y fuera la realidad que palpa la gente, ya la hicieron en 46 días. Van a ganar la presidencia y la mayoría de diputados. Porque esa es la realidad. Pero bueno, ya volviendo a lo que es en serio, porque esa no es la realidad. Lo siento, chiquitines. No nos interesa, voy a hacer mía las palabras de la vicepresidenta. Qué bueno que tenemos un montón de votos para seguir trabajando por El Salvador. Y no nos interesa. Lo único que nos hacen perder, sí, es tiempo, vea. Porque como quizá nadie los escucha en su casa, aquí los tenemos que escuchar un gran rato. Pero ya les demostré aquí al pueblo salvadoreño con un ejemplo que, como siempre, solo te vienen a dar mentiras. Gracias, presidente. Volviendo a la realidad, le dicen, no, 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 chiquitines. No sé por qué, pero a mí el diputado, siempre, cómo les pega sus huevones, me causa bastante risa. Porque tiene su manera peculiar de pegarle sus huevones y pelones de cara. Y es correcto. Eso fue lo que había dicho la diputada Suécia Callejas. Nada que ver a lo que ella quiso dar a entender que había dicho. Para nada, nada que ver. Y cabe decir lo que es. Si te vienen a mentir en eso, pues todo lo que se pone a hablar. Y es cierto, ese tomó casi 28 minutos. Yo se los he dejado en dos minutos o tres. Lo resumo. Pero tomó 28 minutos ella para dar su mensaje. Es esperada por los votos. En fin, otra cosa que dijo acá bien correcto es que si realmente dicen que el pueblo está sintiendo y está quejándose y todo, pues entonces van a ganar, ¿no? Ya la hicieron, como dice. No va a pasar. Porque el pueblo ya no les cree. Y van para afuera. Así que bueno, yo me despido. No olvides, por favor, dejar tu like, suscribirte. Nos vemos hasta el próximo video. Gracias. Gracias. Gracias.